Una y mil veces, también, bueno, como todas las demás, una canción muy importante en este álbum que apareció en un momento, quizás, donde no estábamos pasando por un momento tan lindo en cuanto a las cosas que se nos estaban dando, como que estábamos en busca de canciones. Mitad de pandemia. Mitad de pandemia cuando estábamos, que no entendíamos nada, no sabíamos cuánto tiempo íbamos más tener que estar encerrados. Nosotros encima nos tocó una situación complicada, lejos de la familia. Gracias a Dios que nos teníamos nosotros ahí acompañándonos. Y apareció este tema, apareció una y mil veces, junto con los chicos de Mau y Ricky, que nosotros los admiramos muchísimo y siempre decimos lo mismo, pero a veces estas cosas pasan cuando uno menos se las espera. Nosotros veníamos con ganas de hacer algo con ellos hace mucho tiempo, no sé, como... Desde que arrancamos con Mía, que tuvimos la oportunidad de conocerlos, siempre tuvimos ganas y ellos también nos abrieron las puertas de poder enviarles canciones y siempre estábamos ahí con un ida y vuelta de felicitándonos por los temas, enviándoles canciones y nunca habíamos podido encontrar ese tema, el indicado para poder hacerlo juntos y apareció una y mil veces en un momento cuando menos lo esperábamos, que estábamos nosotros dos cansados de tomar mate adentro del departamento. Imagínate, hacía un mes que estábamos cerrados. Lo único que hacíamos era tomar mate y hacer canciones. Ese era todo nuestro día. Y hacer canciones, 100%. Pero bueno, aparecieron los chicos que se sumaron ahí para romperla toda. Nosotros vamos a estar eternamente agradecidos por haberse sumado, por permitirnos a nosotros también, por haber confiado, permitirnos aportar ahí de nuestra parte y que ellos se sumen a nuestro camino fue increíble.